Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nio y sean bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión a un recuperatorio de los mejores animes que se han adaptado de una novela ligera. Para quienes no estén familiarizados con el término, una novela ligera es un género literario típico japonés caracterizado por ser redactado con gramática simple. En resumen, es un libro pero japonés. Antes de comenzar, como siempre, decirles que son unos por aquí, lo siento suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal sea creciendo. También decirles que, como siempre, incluir todos los animes en un video es muy complicado, por lo que si creen que me faltó algún anime, no olviden decírmelo en los comentarios. Y ahora sí, dicho eso, y sin más dilación, podemos comenzar. Spice and Wolf es una serie de anime de fantasía adaptada a una serie de novelas ligeras de Izuna Hasekura y Yu Ayakura. La trama sigue a los comerciantes mientras comercian en la Europa medieval, siendo el gancho la química entre los dos protagonistas, Lorenz y Horo. Un vendedor errante llamado Lorenz comercia y vende sus cosas con la aspiración de abrir algún día su tienda en esa historia de fantasía. En sus aventuras se le aparece Horo, un lobo deida que reside desde hace más de 100 años. La historia sigue a los dos mientras viajan al pueblo natal de Horo, Yoitsu. La serie es un espectáculo tranquilo y agradable que conduce al público con gracia a través de la trama. Y quizás el mayor problema es que el anime no termina la historia contada en la novela ligera, original. Pero esto está a punto de cambiar ya que en febrero de este año se anunció una nueva temporada para conmemorar el decimoquinto aniversario de la novela ligera. Durarara fue una adaptación de una novela ligera de Ryogo Narita con ilustraciones de Suzujito Yasuda. Es una de las series mejor escritas en una cantidad significativa de tiempo, con personajes completamente intrigantes y arcos narrativos atractivos. Trata de temas como la amistad, la traición, las guerras de pandillas, el estilo de vida urbano y la identidad. Durarara comienza con la llegada de Mikado Ryogamine a Tokio, quien es recibido por su amigo de la infancia, Masao Mikida, quien ha estado en la ciudad durante varios años. Mikado, que todavía está abrumado por la abrumadora cultura urbana que impregna Tokio, se sorprende aún más cuando se da cuenta de cuántos secretos y misterios esconde esta ciudad. El programa gira en torno a varias tramas, forma una combinación única de misterio y su orden natural y se basa en gran medida en las historias de los personajes individuales. Bacano está inspirado en una serie de novelas ligeras de Ryogo Narita con ilustraciones de Katsumi Enami. La serie se adentra en el periodo de la historia occidental con ladrones, mafiosos, alquimistas y muchas figuras de la era de la prohibición. Como un buen giro lejos de las historias populares de Chojo, Bacano es uno de los mejores animes sobre la mafia. La serie sigue tres historias y cada historia presenta una familia mafiosa diferente. Combina con éxito comedia, suspenso, acción y un poco de romance, sin sacrificar la historia o la animación. Tiene un fantástico elenco de coloridos personajes con una compleja rey de historias entrelazadas y una banda sonora de jazz. Hay una mezcla irónica de violencia y humor. Las tres tramas no relacionadas se unen al final para formar una historia completa. Bacano es sin duda un clásico. Konosuba es la adaptación al anime de la serie de novelas ligeras de Natsume Akatsuki. La serie se enfoca solo en el entretenimiento y resulta alegre y cómica. Es una serie sobre un grupo disfuncional de personas que intentan vivir en un mundo de fantasía en el fondo. El programa se burla de la mecánica de los juegos multijugador masivos en línea y los isekai. El protagonista de Konosuba es Kazuma Sato, que muere en el día más normal de su vida y de la forma menos heroica posible. Cuando vuelve a despertar en el más allá frente a una diosa, Aqua tiene la opción de ir al paraíso o derrotar al rey demonio en un mundo de fantasía real. Y elige lo último. Con la opción de tomar cualquier artículo para ayudarlo en su búsqueda, toma a Aqua. Sin saber que está cometiendo el peor error. Antes de reencarnarse en un anime, Tensei Chitara Slime Dataken era una novela ligera del autor Fuse y el artista Kawakami Taiki. La historia sigue a Satoru Mikami, un hombre de 37 años que tiene un trabajo que no le gusta, sin salida y que no es feliz con la vida que lleva. Pero cuando muere a manos de un ladrón y piensa que es su fin, se despierta descubriendo que se ha reencarnado en un mundo de magia y espada. Pero como un slime, ahora tendrá que acostumbrarse a su nueva vida. Aunque por suerte contará con dos habilidades únicas que le ayudarán a sobrevivir. Una que le proporciona una gran comprensión de todo lo que le rodea y otra que le permite copiar las habilidades de sus oponentes. La novela ligera fue originalmente autopublicada en un sitio web de novelas web japonés llamado Shuseksuka ni Naru, antes de ser adquirida por MicroPress y ser adaptada. 86 se ha publicado en forma de novela ligera desde 2017. La serie del autor Asato Asato y el artista Shirabi trata sobre la guerra entre dos naciones ficticias, la República de San Magnolia y el Imperio. La República de San Magnolia es atacada por su país vecino, el Imperio. En los 85 distritos que componen la República, existe un distrito 86, secreto donde los jóvenes siguen peleando. Shin es el líder de las tropas de jóvenes soldados suicidas, mientras que Elena es la benefactora y guía a las tropas desde un control remoto. La mayoría de la gente de San Magnolia cree que están luchando usando tecnología avanzada que no requiere combatientes humanos. Lo que no saben es que la gente del distrito 86 se ve obligada a luchar contra su voluntad. 86 es una historia muy sorprendente, con grandes personajes que hablan acerca de la guerra y la discriminación de una forma muy conmovedora. Mushoku Tensei está protagonizada por un hombre nini de 34 años. Él se arrepiente de su vida cuando muere en un accidente de tráfico. Tras el accidente, se reencarna en un bebé en un mundo fantástico de espada y brujería. Tras la decisión de hacer lo mejor que pueda con el conocimiento adquirido en su mundo anterior, él decide aprovechar la oportunidad y aprender a usar magia desde su nueva juventud. Publicado originalmente como una novela web en un sitio japonés llamado Naro en 2012, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation se encuentra entre las primeras series en tomar todos los elementos de un isekai y combinarlos en una sola pieza, ampliando enormemente el género. Una de las mejores historias de fantasía con grandes protagonistas femeninos es Violet Evergarden. Esa historia se centra en la guerra, el amor, la pérdida y la empatía. Adaptada de la novela ligera del mismo nombre de Kana Akatsuki y Akiko Takase, es una de las adaptaciones más conmovedoras que existen. Violet Evergarden es la historia de una joven que fue explotada como máquina de guerra y ahora tiene que aprender a vivir una vida normal una vez que termina la guerra. Ella no sabía nada más que cómo obedecer instrucciones, tiene problemas para comprender sus sentimientos y emociones cuando termina la batalla. La historia trata principalmente sobre su crecimiento personal y cómo llega a comprender y vivir con las complejidades de las emociones humanas. El manuscrito original de la novela ligera, Violet Evergarden ganó el premio en la categoría de novela del Kyoto Animation Award en 2014. Esta fue la primera vez desde el inicio del concurso en 2009 que se otorgó un gran premio a un concursante. Probablemente como resultado de ganar, la serie se convirtió en el anime absolutamente impresionante que los fanáticos conocen y aman hoy en día. Classroom Oxdelite es una novela ligera creada por Kinugasa, Shogo e ilustrada por Tomose Shunsaku. La historia tiene lugar en Kodo Ikusei, la escuela de prestigio por excelencia que cuenta con instalaciones de última generación en las que casi el 100% de los alumnos pueden ir a la universidad y encontrar trabajo. Kodo Ikusei es una escuela paradisiaca, pero lo cierto es que solo los alumnos superiores son bien tratados. El protagonista, Kiyotaka Ayanokoji, pertenece a la clase de aquella en la que solo están los estudiantes inferiores que son ridiculizados por el resto de la escuela. Por alguna razón, Kiyotaka se despistó en sus exámenes de ingreso y terminó ahí. Sin embargo, después de conocer a Suzune Horikita y Kyoko Hushida, otras dos estudiantes de su misma clase, la situación de Kiyotaka comienza a cambiar. Clash Rumos de Elite fue publicada por primera vez en mayo de 2015 y desde entonces ha formado un gran fandom alrededor del mundo. Tuvo una primera adaptación al anime en 2017 y actualmente se encuentra en emisión su segunda temporada. Monogatari Series es una historia de haré en comedia, fantasía y misterio. Fue creada como una serie de novelas ligeras por el autor Nisio Isshin y el ilustrador Bofan, con numerosas mujeres poderosas que convergen alrededor de un protagonista masculino llamado Koyomi. A pesar de tener una historia inusual y tramas mixtas, el anime es popular y muy bien valorado. La historia sigue a Koyomi, un estudiante secundaria de 18 años que era humano antes de convertirse en vampiro y luego volver a serlo. El protagonista es simpático y todos los demás personajes tienen personalidades únicas. La animación de Estudios Shaft, la música, los efectos de sonido y una combinación de varios géneros, hacen de Monogatari Series uno de los animes de mayor audiencia basado en una novela ligera. Como curiosidad, Nisio Isshin también es el autor de la novela ligera derivada llamada De Agnog a Nothernog, el caso del asesino en serie Bebé de Los Ángeles. Esta novela ligera detalla el primer encuentro entre L y Naomi Misora, en el caso de asesinato Bebé en Los Ángeles. Y bueno tomadachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado y si es así no olviden darle like, suscribirse si no lo están, pero por sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nigo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.